No solamente están en peligro mis ganancias, sino las ganancias de mucha gente, incluido el porcentaje de su cárcel. ¡Gente Ramos! Lo siento, pero no voy a desgastar más a mis hombres. Aquí no hay nadie. En la escritura encontré una herramienta diferente a las armas para poder sobrevivir. Y quiero demostrarle a la sociedad colombiana y al resto del mundo que uno se puede equivocar, pero también puede enderezar el camino. El primer libro de tres que ya tengo pensados aquí en la cabeza. ¿Cómo ve usted sus libros en diez años, señor Velázquez? Mire, mi amigo, yo veo mis libros en diez años vendiéndose en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Huefuta! ¡Nos está rastreando, marica! ¡Así, señor! ¿Qué pasó? ¡Vamos con las manos arriba! ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¡Quietos! ¡Aquí tierra uno para central! ¡Necesito refuerzos en allanamiento! Central a todas las unidades. Diríjase a la zona ocho. Repito, diríjase a la zona ocho. Oficial, el riesgo requiere de apoyo inmediato. Cinco cinco, central el movimiento. No jodas, pobres. Una relliza tan brava no vamos a poder surtir ese local. Me metiste, gato, por liebre, gran marica. Esa ruta que me distes no sirve para un culo, está quemada. No te hagas el huevón, que vos sabes que por esa miscelánea no entra ni un gramo de coca. Ave María, entra porque entra. Otra cosa es que vos no sos capaz. Te voy a empezar por pasarle la cuenta y cobro al marico ese del Popeye. Disculpame, mijo, pero no tuve alternativa. No estás viendo visiones, soy yo. ¿Tío? Tío, pero luego usted no estaba muerto. ¿Cómo me estás viendo, nene? Nítido, ¿cierto? Pues aquí estoy, vivo. Perdonarás, pero es que no tenía otro chance. No te podía mandar razón, no te podía hacer una llamada telefónica y me tocó traerte así. Así que discúlpame. Pero... ¿Qué pasó? Es un cuento muy largo. Que te lo voy a explicar después. Solamente mírame. Voy a contar con vos. ¿Y para qué? Pa' que pongas el pecho por mí. En los negocios, en las vueltas, con la mercancía, con todo. Pero sobre todo... ¿Para una pelea que tengo que dar? Con la señora Lorenza y con el mozo que se consiguió con el potro. ¿Pero yo qué tengo que ver? Todo tiene que ver. Porque sos un urrego. Porque sos el heredero natural de este imperio. Porque vos vas a tener que defender lo que me quieren quitar. El espacio que me he ganado, la fortuna. Eso es lo que quiero que hagas. Que compartas este imperio conmigo. Esto lo vamos a sacar adelante entre vos y yo. Porque vos... Vos sos el elegido, nene. ¿Quieres tomarte algo? Sí. ¿Whisky? ¿Sabes cómo tomamos los urrego? Con calmita mío. Resbaladito. Pero con huevas. ¡Eso! ¡Eso, taca, taca, taca! ¡Eso! Aquí está el celular, señor. Tiene que marcar 031 para fijos, don Abel. Me avisa cuando termine, entonces. Bueno. Muchas gracias. Doctor Arisizábal, ¿cómo me le va? Llamo para saber si ya me tiene el encarguito. No. No. Mire, escúsenme. A mí me da mucha pena con usted. Pero las vainas aquí en la cárcel están muy jodidas. Así que si no me tiene ese encargo para antes de la medianoche, aténgase a las consecuencias. Buen día. Nos ha funcionado muy bien lo de portarnos como monita de la caridad. Bueno. Clemente está seguro de que a nosotros se nos olvidó que somos soldados de una revolución. Está bien que tengan las alarmas apagadas porque ya es tiempo de rearmarnos. Lo vamos a hacer con inteligencia y estrategia. Señor Maldonado, le hablo al jefe de las autodefensas para recordarle el compromiso que tiene con nosotros. Muy bien. Entonces, ¿así quedamos? Necesito que me haga el primer envío de prueba en el próximo período de comida de reacturantes. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Qué es esto, Tian? Es gato. Malos con gato. Es manjar de dioses. Cuando quieran, te preparo gato. Qué asco. Pues no vuelvo a comer en su restaurante. Que lo coman los dioses, ¿oyó? ¿Quién sigue? Comandante. Bueno, cuénteme. Funcionó. Miren. Esto me venían metido en un gato muerto que traían para la comida del chino, te amo. Y cuando los guardias lo vieron, pues les dio asco y como que ni revisaron ni nada. Ese restaurante nos va a servir para meter mucha vaina. Es una buena ruta. Bueno, Rodríguez, es el momento de actuar con prudencia. Hay que decirle a la gente que opere con inteligencia porque de ahora en adelante vamos a meter las armas así, por pedazos. Entendido, comandante. Señora, buenas tardes. Ilustre. Cuénteme, pues, ¿de parte de quién viene usted? Señora, vengo de parte de Víctor, el sobrino del señor Orrego. Y vengo a informarle que oficialmente él interpondrá una notificación legal para reclamar los bienes del señor Orrego. Es decir, su tío en primer grado. Ah, ¿y entonces qué? Pues, me gustaría que le dijera a mi sobrinito Víctor... ...que la tía... ...lo quiere mucho. Vos es mucha yegua, ¿no? ¿Y el man quién es, ah? ¿Es quién era ese sobrino? ¿De dónde apareció quién es el man? Un huevoncito que hasta hace nada se orinaba en los calzones. ¿Qué te vas a culillar, pues, por un huevoncito ahora? ¿Qué? Es lo que me gustas de vos, ah. Toma, desgraciada, es una perra. Pues, tío, usted me dijo que a Fernando no le iba a pasar nada a mí de lo que pasó y... ...a mí esta cosa no... no me está gustando. ¿Cuál es el problema mío? Si es que yo estoy para respaldarte a vos. Claro, tío, pero yo pienso que... ...que es que yo pronto no sigo para esto y ya. Escúchame bien. Es que no le vamos a dar el gusto a la señora... ...de que nos mueva ninguna ficha. Que vos tenés la sangre caliente porque sos un horrego. Que vos tenés las huevas para manejar este imperio. Y que vos no sos ningún huevoncito. Quiero que sos vos. Porque soy un horrego. Eso, porque sos un horrego. Esa muchacho la reuní por lo siguiente. Vamos a apoderarnos de los celulares de AJ. El parro está ganando mucho huevo y eso no nos conviene. Listo, patrón. ¿Qué hay que hacer? Bueno, póngale cuidado. Usted, pues, ya está cruz, hermano. Va a decirle, hermano, que me la abri de otro poquito y ya irme hablando, ¿vale? Vale, pues. Nos vamos a meter en ese baño, ¿eh? Una sola vuelta, un solo brinco. Pum, 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 pum. Les vamos a dar a todos los que estén ahí. A todos, ¿eh? Nos metemos con los cuchillos que tenemos cada leto y ya. Esto lo traigo. Vale, pues. Tráete un par de gaseosas que estoy mamado en tomar este juego. Voy por ellos, patrón. Vale, pues. Cuando diga, viejo. Está hielo. Está hielo. Muy bien, amigo. No fue nada, todo bien. Listo, muchachos. Pasó la tormenta y salimos vivos. Eso, firma. Volvimos a entrar en materia. Sí, mi amigo. Vamos a volver a lo nuestro. De una viejo estoy que me trabajo. Y tengo más gente, así que le vamos a dar más horas. Vamos a llenar este país de droga. Bueno, a trabajar. No se diga más. El piojo murió y a JJ la suerte comenzó a sonreírle. No pasó mucho tiempo para que él se convirtiera en uno de los caciques de la cárcel capital. Y si las cosas adentro eran buenas, afuera eran mejores. Le llevó tres años, con la ayuda de Jennifer, montar una red de narcotráfico que llevaba droga de Colombia a Estados Unidos. Listo, amigo. Le quedó muy bien, ¿o yo? Listo, amigo. Le quedó muy bien, ¿o yo? Listo, patrón, gracias. Si lo vuelvan a editar, lo llamo yo. Bueno, gracias. Ya sabes lo que tenéis que hacer. Aló. Acabo de llegar. ¿Qué va, muñeca? ¿Y cómo le fue? De maravilla. No, la casa está re bonita. Y tiene piscina. Estoy esperando a una persona interesada en comprar tu libro. Ya en la tarde salgo para la feria. Yo estoy segura que también vamos a romper récord en ventas. Mi amor, llegó la persona. Te dejo. Listo, muñeca. Dios te bendiga. Fuerte abrazo. No. Listo, muñeca. No. Llevo. ¿Hola, qué vas? Bien. Amigo. Vamos, vamos ahí. Ya vendido. ¿Sí? Sí, mañana mismo le mando a un amigo que es el perfecto para esa abuela. Aquí lo tengo a mi lado. Muy bien. Don Abel. ¿JJ? ¿Cómo está? ¿Qué? Lo mismo de siempre. Por favor, más trancadito yo. Bueno. Bien, gracias. Atiéndeme bien a JJ. Sí, mi comando, aquí estoy cortando una punta de agua. Ah, pero quiero un caldito. Señores, pueden retirarse. Muchas gracias. Señor Benavides, felicitaciones. Por su trabajo y buena conducta, podrá acceder al programa de reinserción social que estamos implementando y que nos ha funcionado muy bien. Eso significa que voy a... Eso significa, señor, que tendrá que comportarse a la altura en el permiso que le vamos a dar. Usted va a salir durante 24 horas. Espero que aproveche ese beneficio. Yo solamente quiero ver a mi mujer y mis hijos. Muy bien, señor. ¡Guardias! Acompáñen a este señor, por favor. Comandante. Mira el regalito que le tengo. ¡Guardia! Acompáñen a este señor. ¡Guardia! ¡No! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Vamos! No, tío, es que lo que pasó es que un tomo abrió la jeta allá en la frontera de México, pero entonces yo le puse mi gente, lo pusimos en orden y la mercancía pasó derechito. Tienes que tener cuidado, ¿no? Porque vos sabes que los tomos son un arma de doble filo. Aprendete esto. Cuando le untes la mano a un tombo, tienes que darle a tu billete como para cambiar la vida, para que no les pese la conciencia, al contrario, te jode. Yo sé, tío. Y le tengo otra. Imagínense que fui a donde el viejo Joaquín. Ah, sí, jareguayo. Sí, señor. Y nos estaba robando. No, a este viejo marica con toda la plata que le dimos. No sé. Pero le tengo una mejor. ¿Cuál es la cosquilla, soltada? Imagínense que mi gente dio con el paradero del potro. Solamente una cosa, papi. Decime que no quebraste ese huevón. Decime que no lo quebraste. No, tío, ¿cómo se le ocurre? Nosotros hicimos lo que usted nos dijo. Lo único que hicimos fue hablar con la policía, darle la ubicación y ellos lo agarraron. ¡Caco! Ya, 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 panitas, panitas, ya. Ya, panitas, estoy desarmado. O sea, que ahora sí tenemos a esos hijueputas. Es que me querían volver la vida a pedacitos. Pues igual, tío, yo creo que lo mejor hubiera sido quebrar al potro, ¿no? Lo más fácil, pero no lo más práctico. Lo que necesito es tener al potro y a Popeye en la misma cárcel. Que se maten como perros. Los pajaritos de un mismo tiro. porque sí, paquiafín. Mira, andá, que sí que le lleve un almuercito alquímico que está encamellando en el taller. ¿Qué o mi viejo? ¿Qué le dijo el médico? ¿Bien? ¿Mejor? ¿Mejor? Ah, bueno. Bueno. ¿Qué hay para tomar? Una gaseosita uva. Sí, bien fría. Sí se puede, ¿no? ¿Ya lo mandó? ¿Sí? Mira quién llegó, firme. Fueras, fueras. ¡Fueras, fueras, fueras! ¡Fueras, fueras! ¡Fueras, fueras! ¡Fueras, fueras, fueras! ¡Fueras, fueras! ¡Fueras, fueras! ¡Fueras, fueras! ¡Fueras, fueras! Entonces, pa' esto es que yo les estoy pagando. Papi, lo que pasa es que doña Lorenza se voló dos minutos antes de que nosotros llegáramos. Sí, ¿a mí qué me importan dos minutos, hermano? Ah, yo la necesito es muerta. Ese es el objetivo, ¿no? Pero es que no ha sido tan fácil como vos crees. No, y entonces, ¿cómo tiene que ser o cómo es la cosa? ¿Mm? ¿Qué pasa, hermano? Yo seguro que yo te... No, a mí no me asegures nada. Yo les estoy pagando. ¿No les está dando otra cantina o qué? ¿Ah? ¿No les está pagando? ¿Y no son capaces de hacer nada? ¿Mm? ¿O cómo toca hablarles? ¿Ah? O entonces yo llamo a otra gente que haga la vuelta, o la hago yo mismo, o me explican cómo tenemos que hacer, pero yo necesito resultados, hermano. Nosotros podemos, señor. ¿Podemos qué? ¡Cagarla! ¿Esto es lo que pueden cagarla? ¿Sí? ¿Dónde está Lorenza, hermano? Yo necesito a Lorenza muerta. ¿Estamos? Lorenza muerta. ¿Qué le traigo a la señora que lo estaba buscando? Pláceme verlo, Castañeda. ¿Cómo me le va? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? Es que no te entiendo. ¿Tocer, no? No, es que no te entiendo. ¿No lo entiendes? Despacio. No, amigo, no lo entiendo. ¡Ah! 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 Calladito, Coscorria, calladito. Dale, dale duro, dale duro. ¡Eso! 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 ¡Esta hijueputa hay picarlo! Bueno, con el potro no se metan más. Llévenselo. A ver, ¿eh? Don Abel, este perro me debe. Ese hijueputa tiene deudas conmigo, me robó. Mató al hijo mío, el que estaba por nacer. Usted es un hombre correcto. ¿Usted sabe cómo son las cosas acá? Claro que soy un hombre correcto, pero tengo órdenes. ¿Y es que quién lo quiere proteger, pues? El potro es socio de mi comando Castellano. Y donde manda capitán, no manda marinero. A veces se gana y a veces se pierde, JJ. Bien, man, si usted quiere, yo lo recupero en el patio de los paraguos. ¿Qué no escuchaste? No nos calentemos más. Usted tranquilo que a todo más raro nos llegue el 24, yo. Limpiemos esto acá. Patrón, la llamada que está esperando. ¡Afuera! ¡Afuera! No, que hola, ni que nada. ¿Vos dónde andabas metida que me tenías penando? Es que pasó algo. ¿Qué pasó? Tuve un problema con la encomienda que me encargaste. ¿Qué problema? A una de las... ¿De las mesas? Sí, de las mesas. Se le rompió una pata. ¿Y está muy mal? Yo sí creo. ¿Y cómo están las otras? Las otras están bien. Ah, bueno, listo. Entonces, solucioná. Ya sabes lo que tenés que hacer. Ok. Amor... No, yo necesito una persona que me solucione. Llámame cuando regrese el mierdero. JJ y Jennifer camuflaban la coca que mandaban a Norteamérica en todo tipo de cosas. Muebles, zapatos, comida. Desafortunadamente para ellos, la policía empezó a sospechar. Y por eso comenzaron a mandar mujeres jóvenes que tragaban el producto y luego, sin importar los riesgos, lo llevaban a Estados Unidos. Tienes que tranquilizarte, por favor. ¿Cómo siguió? Está muy mal. Está súper mal. Ni modo. Voy a llevarla a donde el doctor que traja para nosotros. Llegueme a un hospital. ¿Usted quiere terminar en la cárcel? ¿Sí o no? Porque es donde va a parar si la dejo en un hospital con la barriga llena de coca. Calma. No me hagan esa cara de que esto pasa todo el tiempo. Es cuestión de hacer un lado de estomacar y listo. Menos de nada va a estar disfrutando el billete que se ganó. Ayúdeme a pararla. Vamos. Dale, ya. Súper, vamos. Tenemos que llevarte a urgencia. Dale, vamos. Dale, vamos. Dale, dale. Bueno, dale, tú puedes. Fuerza. Sí, señor. Señor, aquí está conmigo. ¿Vivo? Bueno, vuelto mierda, pero vivo, sí, señor. En estos momentos no puede hablar, pero luego lo va a llamar. Bien, está bien. Comuníquemelo. Que no pueda hablar ahora, pero que la llama más tarde. Oiga, a ver, y otra cosa. No le quite el ojo de encima. No se preocupe. ¿Y otra vaina? Esa tregua que están manteniendo en la cárcel me la acaba ya. Disculpe, mi comando, pero en estos momentos no estamos preparados. ¿Cómo que no? ¿Y la plata y las armas que yo les estoy mandando para fortalecerlos, qué? A ver, mi comando, vuelvo y le repito. No estamos preparados. Me importa un carajo lo que usted piense. Dio una orden y mis órdenes se cumplen. ¿Está claro? Sí, señor. Cuanto me alegra. Dio. Ay, qué pena con usted. Yo sé que teníamos una cita hace media hora, pero se me presentó algo urgente. Sí, sí, ya estoy saliendo de eso. Sí, sí. Llamaba a preguntarle a qué hora podemos vernos. ¿Ok? Sí, está bien. Vale, adiós. ¿Qué hubo? Como no tiene patrona. ¿Qué hubo? La que necesitaba nueve. No, ya qué. Nueve seguro. Ahora sigo yo, la venganza. No me vaya a meter en la cárcel. Dos, tres, cuatro, cinco. Uy, no, ya qué, ya no sacó el juego. Vaya, compren una bolsa de pan para servir el agua de panela antes de que su papá se vaya. Ok, listo, ya volvemos, listo. Pues terminan de jugar. Listo, sí, señora. ¿Por qué me está mirando así? ¿Así cómo? Así como me está mirando. Mire, si yo pudiera quedarme, pues lo haría, pero yo no puedo perder los beneficios. Yo tengo que seguir trabajando, seguir cumpliendo con todo. Esa historia ya me la sé de memoria. Ay, monita, que son dos años, dos años, se pasan volando. Y nosotros acá esperándolos encerrados todos los días. Monita. Ya estoy cansada. Esos niños necesitan un papá, alguien que me ayude a educarlos. Pues yo estoy haciendo lo que puedo. Pues le cuento que lo que puede no es suficiente. Yo sé. No, usted no lo sabe. Porque si lo supiera hace rato se habría dado cuenta de que si no hace algo a tiempo no nos va a volver a encontrar. Y que con el olor de mi alma le voy a coger la piola a mi hermano y nos vamos a ir de esta ciudad con mis niños. ¿Usted no es capaz de hacerme eso? Claro que soy capaz. Es más, si mis años siguen peorando, me toca. Voy a calentar el agua de panela. Voy a calentar el agua de panela. Voy a calentar el agua de panela. Puerta. ¿Y esa cara, Benavides? ¿No visitó a su familia o qué? Anímese, señor. Si se sigue portando así, los va a ver no solo un día, sino dos o tres. Eso en un par de años. ¿Qué le parece? Anímese, señor. Puerta. Hola. Mucho gusto. Disculpas nuevamente. Problemas de última hora. La próxima vez me avises, yo te puedo ayudar. ¿Te recibo? Sí, gracias. La coca no viene completa, ¿no? Tuvimos problemas con una de las niñas. Se estrellaron un par de cápsulas. Y aquí viene una muestra de los ácidos. Vienen en libros. La droga que faltó, dame en la próxima entrega, ¿ok? Ok. ¿Y cuándo te vas para Colombia? Hoy en la noche. Damn. ¿Por qué? Mañana hay un almuerzo aquí muy importante. ¿Te negocias? Of course. Claro. Te conviene mucho estar. Gracias. Así que tú eres el famoso Harry. Famoso. Algunos amigos me han hablado muy bien de ti. Eso está muy raro. Porque yo no tengo amigos. A pesar del tiempo que ya había pasado y de las denuncias que yo misma había presentado, el asunto de los ácidos seguía vivo. No sirvieron de nada mis reclamos. No sirvieron de nada las denuncias que cada tanto hice desde el noticiero. Cansada del inoperancia de las autoridades, decidí ponerle fin a mi investigación y tomar cartas en el asunto. Me dijeron que si yo quería algo muy bueno era contigo con quien tenía que hablar. Mi amor, yo creo que le dijeron mentiras. Ay, qué tristeza. ¿Qué voy a hacer con esta plata que tengo acá? ¿Por qué me la gasto? Acompáñame, pues. Espere, 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 espere. Qué calor que está haciendo, ¿no? Ah, que sí, ¿qué? Ah, sí. ¿Está bien? Sí, mi amor, está muy bien. Ya, pues. La próxima vez, no va a tanta boleta, bueno. No, espérate, espérate, que yo también le voy a contar cómo contaste mis billetes. Ay, ya sabemos, si no de noche no. No, Jennifer, no es boba. Ella es una abeja, ya va a saber manejar la situación. ¿Y entonces qué vamos a hacer con el potro, firma? A ese tocarle piso sí o sí. Yo no me voy a caer con las ganas. Yo también me muero de las ganas, pero los paracos no nos van a dejar sacarlo del patio. ¿Ah? Pues, ¿alguna manera tiene que haber que nos metamos sin dar tanto visaje, sí o qué? Pues, metámosle un bombazo a todos. Algo así como el que le hicimos al viejo, pero más grande. Nos llevamos al potro y a verle una vez. Y a toda esa mano hay carrasplandas del patio de paracos. Oye, ala, amigo, vos te estás comiendo los libros, ¿o qué? No hay idea. No, pero es que vos querés volar toda la cárcel, ¿o qué? ¿Dónde vamos a vivir nosotros? Nos toca de otra manera. Sin dar visaje, te estoy diciendo. Firma, ¿y qué tal si encauzamos al potro? Con don Iván, ¿qué le parece? De pronto puede que el sobrino se quiera vengar del potro por lo que le hizo al tío. ¿No le parece? Ven, ven. ¿Y esto? ¿Cómo es este lejosio? ¿Algreso? Sí, esto de vender esto. No, mi amor, esto es muy difícil. Esto de vender felicidad es muy difícil, corazón. ¿Por qué no es fácil? A mí me gustaría aprender. Mira, yo tengo unos amigos de Strato 6-8. Para mí sería muy fácil venderles esto. Mándemelos. Eso es lo que tiene que hacer usted. Mándemelos. No, ¿y por qué más bien usted no me la consigue más barata? O de pronto me dice quién se la consigue a usted y hace algo mejor negocio. Oíganla. No, mi amor, ¿sabe qué? Yo le voy a darte razones por qué no. La primera, porque no se me va a dar gana. La segunda, porque yo de huevo no tengo un pelo. Y tercero, porque usted dijo ahorita en la barra que nos íbamos a divertir, ¿no? Sí, no. vamos a ver eso. Eso está bien. A ver qué tal calidez es esto. Cierto. Ahí está. Uy, mi amor, eso es todo muy rico. Yo sé que no me aguanto. No, yo tampoco, pero vamos a ver. ¿Qué? De afuera. Aquí, que vámonos aquí adentro. No, vamos afuera. Que vámonos aquí adentro. Que vámonos... Eh... Eh, ¿qué es eso? Suéltame, suéltame. Suéltame. Usted es policía. Sí, usted es policía. Contéste. Usted es policía, ¿sabe qué? Se equivocó el huevón, Lady. Oye, se equivocó el huevón, Lady. ¡Copíame, rumba! ¡Uf! Las cifras son alarmantes. Lo que antes era una droga exclusiva para ciertos círculos sociales, ahora se encuentra al alcance de todos. Las autoridades ya están tras la pista de los traficantes de esta droga que tiene invadida a toda la ciudad. Haga eso. Yo, amigo, ¿cómo ve la cosa? Estoy tranquilo, ñatico, que... Hace mal que agarrarlo. Ese mal no tiene información de nosotros, hombre. Ese mal no sabe nada. Pues, ¿estás seguro, Guerrero? No quiero sorpresitas. Pero tranquilo, me pude, que... que yo tengo a mis muchachos en la calle pendientes de los tombos, mijo, relajado. Sí, huevón, pero ¿usted diste cuenta de lo que pasaron en las noticias? El bobo ese se estaba metiendo los ácidos que vende. Eso no lo puedes permitir. No, 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 si tienes razón, no me pompe ya. La embarré, hermano. Entendé que esas huevonadas ponen en riesgo los negocios. Entonces, ahora lo que va a pasar es que la policía se va a sentir presionada por la prensa y sobre todo por la tonta esa de la periodista y nos va a apretar a nosotros. Entonces, es posible cambiar el centro de operaciones ya mismo, hermano, pero ya tranquilícese, Pope. Y hacerme el favor y trabaja con gente firme, con guerreros de verdad, no con viciosos ni drogadictos. A esos, matalos, mandalos para la mierda, hace algo, por Dios. Solucioname de tema. Ay, en este lado, perro. ¿Desquepanitas? Eduán, preparadme algo de comer que tengo un filón y el berraco. Yo no soy su coima, amigo. ¿Cómo? ¿Cuál es el problema, ah? ¿Es que no me escuchaste o qué? ¿Preparadme algo de comer? ¿Es que no hay mercado, no hay aceite en esta berraca cocina o qué? O me va a tocar esa piel o entonces con castañeda, pues. Haga lo que quiera. Qué berraquera con ustedes. No jodas. No. ¿Qué digo, pues? Otro. Déjeme decirle una cosa. A ver, Abel. Si vos venís a preguntarme qué es lo que quiero de comer, traigan algo bien grande, ah. Un pan de bono, alguna comida, sí, yo tengo mucho filo. Ah, tiene mucho filo. Sí. Bien. Si usted quiere desayunar aquí, tiene que trabajar. ¿Cómo? Lo que escuchó. No jodas, Abel. No te pongas a braviarme. Vos sabes cómo es el maní ahora. Sí, claro. Vea, yo estoy aquí es para cuidarlo, no para convertirme en su manteco. ¿Cómo es que me estás hablando? Yo no creo que a mi socio le guste como me estás tratando así como una mierda, ¿no, señor? Bueno, si quiere lo llamamos. No creo que al comando le interese tener a alguien de socio que traiciona a Urrego, le mete una apuñalada por la espalda a JJ. ¿Quién sabe el día de mañana nos traiciona a nosotros también? Ay, que va a calmarte, Abel. La cosa no es así. Yo simplemente lo que quería era como... Bueno, aquí se trabaja. No, señor, pero escúchame un momentico, ah. Yo tengo también derecho a hablar. Aquí lo que pasa con ustedes es que no han entendido cómo es la situación. ¿Quiere desayunar? Aquí se trabaja. O sea, señor. ¿Ah? Oigan esto. ¿Quiere, amigo? ¿Alguien quiere? Gracias. ¿Quiere? Límpiala, perros. Por esas papeletas me dan a los humo dos años. No me preocupen, mi vida, ¿sí? Sí, por esas papeletas, dos años. Sí. Pero por acoso sexual. Para mí es un honor tener alguien con sus calificaciones. Gracias, mi teniente. Espero que sea un ejemplo para esta cárcel y para sus compañeros. Bienvenido. Se faltó un interno y Yaimo lo va a reportar a la dirección. Pero usted no tiene nada que reportar. Los internos de este patio están completos porque yo mismo los conté. Y pilas que le está faltando respeto a los más antiguos. Perdón. ¿Usted ha visto el Ramiro Méndez? No, hace días que no la veo. Qué muñeca. Hola, güey. ¿Bien? ¿Todo la plata? Sí, aquí está. ¿Esto es lo único que te importa? ¿Usted, casualidad, no ha visto al Ramiro? Es que no lo veo por ninguna parte. Hasta al señor del caspete le pregunté y nadie me da razón. Mi señora la veo como perdida. ¿Me puedo colaborar en algo? Es que no encuentro a mi marido. ¿Cómo así que no lo encuentre? Pues sí. Le estaba preguntando a todo el mundo y nadie me da razón. ¿Usted es la que está buscando a Méndez? Sí. Sígame por aquí. Comando. ¿Usted sabe cuál es el negocio que tienen ahí con Galeno? ¿De qué está hablando? Pues la amistad que tiene ese man con el Abel. Es parte de que yo llegué mantienen de pipí cogido. Firman la jugada, pongan las noticias. Pásame la limpieza. Las autoridades que ahora concentran sus fuerzas en la captura de los cabecillas de la red de ácidos en la ciudad acaban de revelar el retrato hablado de uno de los presuntos líderes de la organización delictiva. No te dejes coger. Es lo único que te digo. No te vas a dejar coger.